Quien se sanó, quiere dar su testimonio y puede pasar. Los demás se toman asiento. A ver, vamos a ver a esta persona que... ¿Cuál es su nombre? Lady Natalia. ¿Ya recibió esa de aquí en el Echapeña de Gotala con secho el día domingo 22 de septiembre? A mí me dolía mi dolor de barriga. ¿Vino con dolor de barriga y ahorita? Ya no. ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Quién se sanó? Cinco. ¿Y quién le sanó? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús, una niña de cinco años. Oye, el más inteligente de usted que tiene 50 años. ¡Gloria Jesús! ¿Se dan cuenta los niños? ¿Qué entendimiento? ¿Sabe que le asaba al Señor Jesús? Tenía dolor de barriga, le ha pedido la oración y ahorita está sana y curada. Ya no duele, ¿no? Ya no duele. A ver, usted es su mamá, ¿no? ¿Cuál es su nombre? María. Fue el milagro que acaba recibida aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo 22 de septiembre. ¿De qué es sanó? Tenía hinchazón en mi cuerpo, Pastor, pero ahora ya no lo tengo. Ya no hay hinchazón. ¿Desde cuándo estaba así? Tres días. Tres días, con hinchazón en su barriga y ahora está sana y curada. Por las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Está contenta? Sí. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Da gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Milagros salidas a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en la sede nacional. Y en todas las iglesias Pentecostal a cosecha, contéselo milagros, porque aquí hacemos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Amén. ¿Qué es su nombre? Yajaira Caicedo. Cuenta el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo 22 de septiembre. ¿De qué es sanó? Bueno, hace dos semanas un familiar estuvo mal. Estaba embarazada y aún no era tiempo de dar a luz. Entonces lo llevaron al doctor y lo internaron por unos días, porque aún no era la fecha de su parto. Entonces, al siguiente día sintió más dolor y tuvieron que trasladarlo al hospital. Y ahí le dijeron que tanto su bebé como ella estaban en riesgo. Entonces, nos pusimos a orar, le prometí un voto a Dios y dar mi testimonio. Y gracias a Dios, después de la operación, tanto mi prima como su bebé salieron viejos. ¿Ya nació su bebé? Estuvo unos días en la incubadora, pero ahora ya están en casa y ya están bien los que están sanos. Un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la granza de Jesús. Su nombre. ¿Habla español? Sí. ¿Cómo se llama? Ya están sanos. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, domingo 22 de septiembre. ¿Qué sanó? Me duele la cabeza, me duele el estómago, ya están sanos. Entonces ya no duele si no dolía, ya. Dolía su cabeza, dolía su estómago, y llegó a la iglesia pentecostal a cosecha con esos dolores. Hemos orado por usted con imposición de manos y ahorita ya está sana. Sí, está en sanos. Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¿Y de dónde viene? Incahuasi. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Así es, oyente en la radio. Los milagros acontecen en la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Eduardo. Eduardo. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, domingo 22 de septiembre? Sí, pastor. Mamá trabajaba allá presencial en su trabajo y yo... Mamá trabajaba presencial en su trabajo. Entonces lloré y le dije que trabajara en casa. Y luego lo llamaron en la tarde y dijo que trabaje en su casa allá. No lo entendí. ¿La escucharon? ¿Tu familia? Sí, es mi hijo. ¿Y a qué pasa con él? Lo que pasa es que mi hijo vio que su mamá le mandaron a su trabajo presencial y él en la noche en la oración oró. Y lo vi que estaba orando, derramando lágrimas. Y al día siguiente llevaba mi esposa a su trabajo y lo escribió en su jefe, en su guasal, y le dice, regresa a tu casa. Y él me dice, papá, lloré y el señor me ha respondido, voy a dar mi testimonio. Eso es lo que... ¿Y él no quería dar examen en su casa? ¿Cómo es? Mi esposa trabaja de presencial en su casa, mi esposa. Pero su jefe le dijo, te vas a ir a trabajar ya a la oficina. Físicamente. Sí. Y entonces él... Él les escuchó y oró a Dios. Derramó sus lágrimas que no vaya a trabajar allá presencial, sino en su casa. Y le avisaron que va a trabajar en su casa. Sí, al siguiente día que lo escuchó. Y eso es lo que me dice él, voy a dar mi testimonio. ¿Y cómo te llamas? Wilmer, de la cruz. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. Olinda. Cuente el milagro que te ha recibido aquí en la Iglesia Pente, Gustala Cosecho, hoy día miércoles 22 de septiembre. ¿De qué sanó? Sanó de todo mi cuerpo que me dolía. Se me... Como si se escarapelaba toletito en mi cuerpo y tenía infección urinaria. Así ha venido usted. ¿Y ahorita? Estoy sana ya, sana y curada. Las oraciones en la Iglesia Pente, Gustala Cosecho, día domingo 22 de septiembre. Dios le sanó. Dios me sanó. Está contenta. ¿Cuánto tiempo enferma? Está un mes ya. Un mes. Mucho dolor. Sí, mucho dolor. ¿Y de dónde viene? De acá de ti. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús desde Calle Antía. Ollentes, esta persona muy enferma y se va sana y curada de regreso a su casa, llegando a la Iglesia Pente, Gustala Cosecho. Usted también, que está enfermo. Ollente, venga. Que el milagro es gratuitamente. Las oraciones no se cobran. Y Dios te sana para que usted ya no esté enfermo. Su nombre. Pastor Maribel. Venga, dale un testigo. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí la Iglesia Pente, Gustala Cosecho, hoy día, domingo 22 de septiembre. ¿Qué testimonio tiene? Pastor, venía a dar mi testimonio sobre mi nieto, que mi hija llegó llorando, diciéndome que el bebé, este, mucho lloraba porque no podía orinar. Y los doctores le dijeron que querían operarlo de su penecito porque no podía. Pero yo le dije, no, hija, para Dios no, nada, imposible. Yo voy a hacer mi ayuno y con una ofrenda de agradecimiento mi nieto va a estar bien. Doctor, y gracias a Dios con lo que yo he hecho mi nieto ya está tranquilo que operación y operación. Ya está sano. Ya puede hacer su necesidad normal. No llora ya nada, nada. ¿Lloraba porque no? Lo llevaron y le dijeron que no, que querían cortarle. Querían cortarle y mi hija lloraba. Le digo, no. Quería operarle. No, como un niño. ¿Qué edad tiene su niño? Este, un año, tres meses. La vida dice, sabiduría terrenal, animal diabólica en Santiago 3.15. Ya, pero usted creyó en la sabiduría de Dios y dijo, no, Dios lo va a sanar y Dios lo sanó. Dios lo operó sin cortarlo, sin nada. Aplauso para el Señor Jesús, milagro de Dios oyentes. Con un niño, bien niño, que el médico dijo que quería operarle. Y Dios no le cortó, sino lo sanó con su santo espíritu. Gloria al Señor. Su nombre. Gladys, Pastor. Cuenta el milagro que acaba de decir aquí en la iglesia, pendejo tracosecho, día domingo 22 de septiembre. ¿De qué sanó? De mi pulmón. Este Dios me ha sanado, que me entró una punzada hace una semana. Me dolía, entonces llorando, hice mi ayuno. Pero no me pasaba. Entonces el viernes dije, Señor, voy a coger un voto. El viernes cogí mi voto en Juan Fanny. Entonces ya al dormir en la noche, soñé con usted. Que yo estaba orando y usted me pone los dos dedos acá en mi pulmón. Y ahí amanecí sana y curada, Pastor. Y a donde él es su pulmón. Milagro a Dios. ¿De dónde viene? De Reque. Aplausos para el Señor Jesús. Así, oyentes. Lo que Dios hace. Ven. Es el don de sanidad. Vino acá, pero no se ha sanado. Y él tuvo un sueño en su casa. Me ve a mí que le pongo dos dedos en su espalda. Y de ahí quedó sanado. Pero ese que me ve a mí no soy yo, sino el Señor. Que se le ha presentado en su casa. Él le sanó. Es el don de sanidad. Aquí no se sanó. Pero en su casa Dios le sanó. ¿Por qué? Porque ya había llegado a la casa de Dios. Es el don de sanidad. Hay don de milagro. Que vienen enfermos y aquí se sanan. Así como la señora. Venía enferma, con dos leyes y todo. Ya se va a sanar. Es donde milagro. El instante. Ahí donde sanidad no es el instante. A veces es poco a poco. O a veces vienes acá y en la casa te sana el Señor. ¿Está escuchando? Sí. Así Dios opera de una u otra manera. ¿Cuál es su nombre? José. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia. Apenas. Está el cosecho de domingo 22 de septiembre. ¿De qué sanó? El día jueves estaba con la garganta infectada, inflamada y fuerte dolor de cintura. Entonces participé el día viernes aquí en la campaña. Y en la tarde se fueron todos los males. Viene la campaña el día lunes y la tarde los dolores desaparecieron. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Un aplauso para ese otro milagro. Señor oyentes, otra sanidad. Otra sanidad. Vino a la iglesia y Cristo le sanó. ¿Su nombre? José Velázquez. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia. Pentecostal cosecha hoy día, domingo 22 de septiembre. ¿De qué sanó? Venía con fiebre y dolor de pies. Se ha venido con fiebre y dolor en sus piernas. Después de las oraciones de la iglesia, Pentecostal cosecha aquí en la sede nacional. ¿Cómo se encuentra ahorita? Yo estoy sano, no me duele nada, ni fiebre. ¿Ya no hay dolor en sus pies? No hay. ¿Está contento? Contento. ¿De dónde viene? De morrope. Amor, gracias por su testimonio para la dolor y la oración de Jesús. Milagro de Dios. Gracias, señores, oyentes. Este día miércoles va a haber campaña especial, guerra contra todas las brujerías, chilema, comerías, enfermedades, inculables. Este día miércoles a partir de las 7 de la mañana. Todos a la iglesia, Pentecostal cosecha aquí en Chocica del Norte, para el Morán, distinto de la Victoria en la provincia de Chiclayo. Vamos a conversar con otra persona. ¿Cuál es su nombre? Marita Mío. Ya recibió sanidad aquí la iglesia, Pentecostal cosecha hoy día, domingo 22. Mi nieto tenía un quiste en su pulmón y lo querían operar. Y a los 10 meses se ha regresado para que le hagan una tomografía con contraste. Dice que ya no hay el tumor, solo un pequeño residuo tiene que se va. A ver, vamos por partes. ¿Su nieto sufría con un tumor en su...? En el pulmón derecho. ¿Detectado por los médicos? Sí, detectado por los médicos. ¿Qué pasó? ¿Se vino a la iglesia en Pentecostal cosecha? Sí, sí, me vine acá. ¿Es una oración? Y volvió a ir para ver si estaba el tumor. ¿Y ya no había...? Ya no, ya había desaparecido. Tiene unos pequeños residuos, pero se van a desaparecer. ¿Y le dolía? Le dolía, sí. ¿Y ahora ya no le duele? Ya no le duele. ¿Cómo se llama usted? Cris Ángel. ¿Es así como dice tu abuela? Tenía un tumor en el pulmón y te llevaron al médico de detectar... Una flema de cinco por seis y por siete. Criste, quiste, decían que sí. Cinco por seis. ¿Y por siete? Sí. Cinco por siete era quiste. Cinco por siete era quiste. Cinco por siete era quiste. ¿Está contento, niño? Sí, gracias. ¿Qué edad tiene usted? Ocho. ¿Milagro a Dios, sí o no? Sí, milagro a Dios. ¿Está contigo? Pues Dios te tiene en cuenta. Cinco por cincuenta soles. Hizo un voto y lloró, Señor, sana a mi nieto. Yo... Últimos días tripliqué mi voto porque yo sabía que él estaba sanado. ¿Te da cuenta que Dios nos tiene en cuenta o no? Sí, 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 Dios nos está. ¿Y dónde viene? Yo vengo de acá, de Chiclayo, de... Gracias por su testimonio para el olor y la verdad es su... ¿Tiene otro testimonio? De mi hija también que se ingresó a la policía y también este... Tiene una hija que estaba postulando para entrar a la policía. No, para pasar a su oficial de segunda y sí la logró gracias a... Ah, para ascender. Sí, sí, sí ha ascendido gracias a Dios. Se encomendó a Dios, oró, hizo alguna cosa para Dios. Y un voto para... Y ascendió. Sí, sí, milagro. Aplauso para Señor Jesús, aleluya. Gracias por su testimonio para la gloria y la verdad es su... Así es, oyentes, lo que acontece todos los días... En la iglesia pentecostal, la cosecha. Aplauso para Jesús, porque todos los días está Dios con nosotros, amén. Pero nosotros tenemos que estar con él, pero... Si nosotros nos vamos, él también se va. Eso dice acá. Si vosotros me dejáis, yo también los dejo. ¿No quiere que lo deje a Dios? Usted no lo deje a Dios. ¿Y cómo lo deja a Dios? Cuando no se interesa en la palabra. No le interesa, este... Al menos una vez a la semana, acudir a la iglesia. A escuchar la palabra, alimentar su alma. Y deja de hacerlo malo, por supuesto. Deja de hacer injusticia. Y hace todo lo que es verdad, todo lo bueno. O será imposible hacer todo lo bueno. ¿No? Cuando usted hace lo bueno, su alma, su cuerpo se siente tranquilo. No tiene temor de nada. Como dice Salmo 112. Y la luz resplandecerá para los que hicieron lo bueno. Por eso, ahí habla de eso. Quiere la luz, Jesucristo. ¿Y para qué te resplandece? Para que tenga vida eterna. Eso le dijo a los judíos. Los judíos habían muerto muchísimos judíos. Desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Ellos eran enterados. Pero todavía ahí no había resurrección. Cuando Jesucristo murió, descendió a predicar abajo a los que habían muerto antes que Él. Y ahí muchos que habían muerto y habían hecho lo bueno, resucitaron en Jerusalén. Y hubo un terremoto. Y eso hubo allí nomás porque la resurrección fue allí para los judíos. Es la tierra de Dios. Ahora no va a haber para los judíos nomás. Resurrección va a haber todo el universo. De los cuatro extremos de la tierra. Porque en los cuatro extremos está la palabra de Dios. Entonces, el terremoto va a ser mundial. Va a haber un terremoto. La tierra se va a mover como choza. Y allí los sepulcros se van a abrir. Y los muertos en Cristo van a resucitar con un cuerpo similar a los ángeles. Así como resucitó el Señor Jesús. ¿Ya? Es lo que va a suceder. Aleluya. Después del terremoto, el mundo se queda conmocionado. Y los aleluya se desaparecieron. Y viene inmediatamente el anticristo y apaga toda esa noticia. Inmediatamente aparece. Es un gobernante mundial que va a haber. ¿Ya? Entonces, esta Biblia, la gente va a correr a la Biblia y ya no hay. El libro va a haber así papel, va a haber. Pero la palabra ya no va a estar. Esto que estamos acá escuchando, leyendo, Dios la va a recoger. ¿Usted cree que Dios puede recogerla, no? Claro. Para Dios todo es posible. En una oportunidad estaba orando y yo vi la Biblia. Yo no tenía la Biblia ahí. Y vi que estas letras se activaban hacia arriba. abrí mis ojos porque me asusté. Y la Biblia estaba normal. Pero la Biblia en misión, así. Que la letra, el libro queda, pues las letras se van. Es para dar a entender, pues, que la Biblia se va a ir. Por eso en Amos 4, 8, 11, dice, Habrá hambre en la tierra, habrá sed. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y no la van a encontrar. Porque en el levantamiento esto también se va, pues. O sea, por lo que acontece, la gente va a correr a la Biblia. Pero no va a ver. Ahora corra a la Biblia y entérese. Después ya no se va a poder ver porque no va a haber Biblia. Salvación ya no va a haber. La gracia se va a terminar. Viene el Anticristo a engañar, a ponerte la marca del 666. En la mano derecha y en la frente. Por eso te escape. Bautícese de ese bautizo. Si no has escrito, escríbase allí y bautícese. Corra a la vida eterna. Corra antes que lo alcance. ¿Quién lo va a alcanzar? El otro, pues, que me ven. Vamos a presentar a un niño. A ver, el padre de familia, los padres de familia.